Buenas, buenas, soy Chris y Joker en un gameplay directo de Batman Origins Y en el día de hoy continuamos, desde donde lo dejamos, en el episodio anterior Episodio en el cual estuvimos investigando cosas sobre Sionis Y en el día de hoy tenemos que retomar desde este punto Esencialmente porque es el punto de control Y tenemos que continuar avanzando en sigilo Cosa que va a estar realmente complicada Porque están todos armados hasta los dientes A ver, que no quiero que me peguen, perfecto, cuidado ahí Cuidado ahí, perfectísimo Lo paramos justo, perfecto, otro más Cuidado que, wow, perfecto, perfecto Lo liquidamos ahí, perfecto, hacemos esto Estamos super OP, liquidamos a este, perfectísimo Casi esquivamos ahí, perfecto también Vamos, contraataque, ahí hacemos otro más Lo liquidamos en el suelo, perfectísimo A este también lo vaciamos, lástima que no llegué con el rango Perfecto, y ahora sí que sí, no me deja darle en el suelo al loco este Perfecto, y ahora sí Continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio en el cual Teníamos que hacer todo este hackeo y tal Lástima que no se guardó justo de donde estaba Pero ya conocemos esto de acá, que es narcóticos La contraseña, perfectísimo A ver si me permite Hecho Y ahora sí que sí, viene la parte complicada Todo esto que es zona de sigilo Así que vamos a ver de dónde podemos colgarnos De momento está el bloqueador de señal Por acá Está allá justamente, así que debería haber de llegar De momento hay muchos lugares para colgarnos Está ahí uno, perfectísimo ¿Dónde está el que interrumpe mi señal? No lo veo, eh Es este Ok, eliminación inadvertida Perfecto Y en teoría con esto ya podría ver normalmente, ¿verdad? No Ay, está ahí abajo No, me vieron, me vieron, me vieron Vamos corriendo Que no me lleguen a ver más Uf Complicado cuando te ven, eh Por favor Lo que voy a tratar de hacer es aprovechar esto A ver, ese de ahí me gusta Apuntamos Ahí, perfecto Ah, lástima Ahí No, no llega Qué lástima Vamos a ver si puedo llegar hasta allá Vamos ahí Perfecto Quiero hacer bastantes eliminaciones Vamos ahí Hecho Ahora sí, bajamos Y eliminamos a este señor inadvertidamente Perfecto No menos Ahora debería moverme para allá Cuidado con el que está en el suelo Que es ese de ahí justo A ver si puedo liquidar Ah, este ya está, claro Me volvieron a ver, ¿no? Sí, me vieron de vuelta Y destrozaron una estatua Una lástima A ver, es que está ahí el loco Y no lo puedo liquidar en sigilo desde acá Hay que sí o sí Golpearle Cuidado, cuidado Estoy buscando algún punto ciego A ver, a lo mejor puedo tirarle con... Con el gancho Ahí va, perfecto Que le dé Por favor, que quede liquidado No Sí, perfecto Quedó liquidado Hecho Ahora sí podemos ver Están rompiendo las torres Los hijos de su madre Ahí tenemos una rejilla Que podríamos usar Que le dé eso Perfecto Perfecto Otro más ahí Hecho Son varios, ¿eh? Vamos Ah, creo que me vieron Nos movemos Buscamos la mejor posición Me estoy quedando sin lugares Para colgarme Me estoy quedando sin lugares Para colgarme A ver, ese de allá Está muy regalado A ver si puedo llegar No, no, no Es un milagro ¿Me mataron de dos disparos? No puede ser Bueno, bueno, Joker Sí, sí, sí Pero mucho más Bueno, bueno, Joker Bueno A ver Es que de dos disparos me liquidan De dos disparos Los hijos de su abuela Vamos arriba A ver Tengo que conseguir hacerlo Sin llamar tanto la atención Acá podría darme la vuelta A ver Vamos a ver si me sale Que no me vea Que no me vea Que no me vea Eliminamos Perfecto Con o menos Sin usar las gárgolas Porque así tengo más movilidad Esencialmente Cuidado que por ahí Ese par está Muy fácil Lástima que ese me está viendo Justo para este lado Ahí podría ser A ver si se da la vuelta Cuidado Hay que ser Muy sigilosos Vamos 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 Se da la vuelta Está el tipo este Eliminamos Que no me vean Que no me vean Que no me vean Perfecto Vamos para arriba De vuelta El de la señal ¿Dónde está? Tengo que ver Está por allá Ok Vamos a movernos A ver si le puedo tirar algo Que le explote Ahí está una garrafa Que podría ser de utilidad Uy Ese de ahí está regalado Está regaladísimo A ver si lo hago sin que me vean Hola Silenciosamente Perfecto Y ahora subimos Subimos antes de que me vean Vamos tres Tres de cuatrocientos mil Literal Vamos por acá Ahí está el señor Ahora sí que sí Le apuntamos Y le tiramos Y ahora podemos ver Absolutamente todo Perfecto Y ahora sí podemos ver Hecho Aún no saben dónde estoy Ok Acá Podemos liquidar a este Hecho Ya empezamos con la movilidad Lo voy a mover Ahí tenemos uno más Acá tenemos uno más Uno más Uno más Lo liquidamos Perfecto Vamos muy bien Muy muy bien Nos queda ese de ahí Son dos Nos quedan esos dos No saben dónde estoy No tienen ni idea A ver Revisamos Me quedan dos en total Dos en total Podría ir ahí Por ejemplo Cuidado Le quedamos a uno Y me queda el otro Que está por ahí A ver si puedo Girarle con eso No me veo ¿verdad? Sí, se me vio Y desde acá no tengo ángulo Vamos a subir de vuelta No, no fue nada No, no fue nada compañero Vamos ahí Ahora sí Y lo liquidamos Perfecto Ya directamente con ruido No pasa nada Porque es el último Y ahora sí salió Bien Perfecto Ahora sí que podemos avanzar A ver Y hay que conseguir Ver el camino principal Vi una reja Hace nada Esa es la puerta Por la que entramos Bájenme Cuidado Black Mask Está por acá Subimos de nivel Volvemos a mejorar El depredador del aire Técnica avanzada Tres objetivos diferentes Con el Batalang Está muy bien Perfecto Punto de mejora Cero Y ahora sí que sí A ver Estaba por acá Hay varias puertas Por esta no vinimos Estoy seguro Probablemente es el camino principal Vamos a revisar Sí, lo es Uy Máscara negra Hola Cinemática Sácame de este lugar ¿Dónde está el huesón? Vete al carajo Respuesta equivocada Uy Ay Esta es la Catwoman Que no es Catwoman Si no me equivoco Aún tienes nueve costillas Que puedo romper ¿Qué es que vas a hacerme hablar? Con todo lo que me hizo Me torturó Se llevó a mis hombres Me robó Mató a mi mujer Yo lo mataré No tú ¿Puedo controlar tu marcapasos remotamente? ¿Quieres sentirlo a 250 pulsaciones por minuto? No lo harás Copperhead Mátalo y te pagaré lo que sea Haz que sufra y te daré todo Una promesa vana de un rey caído Ya sé lo del guasón Padre fenómenos Son tal para cual Lo diésel puso la máscara negra Me lastimó Uy, estoy envenenado Te asesiné Dentro de unos minutos Tu cuerpo se va a dar cuenta ¿Tan rápido? Sentido todo Una muestra del veneno Uy, uy, uy ¿Cómo lo hago? Debo encontrar El veneno de Copperhead ¿Dónde lo... Acá, ok Acá tenemos un poco A ver Escaneamos Sudor femenino Copperhead fue por ahí Uy, uy, uy Nuestro Batch está medio En la morgue, ¿no? Escaneamos Solo necesito Una gota del veneno ¿De dónde la sacamos? ¿De acá? No De arriba Por acá Ah, ahí me sale Ahí me sale Ahí tenemos una gota ¿Verdad? Ahí está Escaneamos ¿Ya me curé? Cargo el análisis De una neurotoxina Necesito que sintetices Un antídoto Sus signos vitales Son alarmantes ¿Qué pasó? Olvídelo Salga a la calle Para que pueda enviárselo Después vuelva aquí Para que pueda examinarlo Hecho Hay que salir, ¿verdad? A ver Buscar el antídoto LT Almacén Punto de entrega Ok Hay que subir Así que imagino Que por acá arriba Haciendo esfuerzos No Pero por las puertas Sí, ok Hay que continuar por acá Estamos muy mal heridos Hay que volver Imagino Así que Ay, no podemos Usar los ganchos Uy, no Tenemos acá Una Hay que meternos Por acá Hay que movernos Vamos rápido Bats Hija de su madre ¿Dónde está? Hija de su madre ¿Dónde está? Ya casi llegamos Bats Ya casi llegamos Está Destrozado el traje Destrozado es nosotros Estoy volviendo Estoy volviendo Bats Estoy volviendo Uy, uy, uy Abrimos Ya casi Ya casi, ya casi estamos ¿Qué diría en su padre Si pudiera verlo ahora? Malgastar así La fortuna familiar Ganada con tanto esfuerzo En sus frívolas Escapadas nocturnas Y para qué No es el salvador De la ciudad Es un Díaz Más concretamente Un Díaz decepcionante Un Díaz Un Díaz Un Díaz Un Díaz ¿Acaso olvidó Lo que significa Su apellido? Me decepciona Me decepciona Algo que sí le critico Al doblaje latino Es que tradujeron El nombre de De Bruce Wayne Por lo digas Que alguien Es de mentira ¿Verdad? No se iba a golpearla Ahí está Low No, no soy un héroe Soy Batman Abrimos puerta Ay, cadáveres Ah, son los que tiramos Nosotros, ¿verdad? Ush Pobre Seguiría viva Si no fuera Por ti El gas de la risa Por favor Quienes salvarme Épica esta escena, eh No puedo, directora Uy, va ¿Puedo luchar? Puedo luchar Ok Uy No puedo hacer más No puedo hacer más No sabes hacerlo mejor Uy, me desmayo Ok, hay que luchar contra la jefa ¿Verdad? Estando mal heridos Ush Ok Vamos a luchar Con mucho cuidado Perfecto Hay que tener Sumo cuidado Porque estamos Mal de vida Ay, 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 ay Son cuatro ataques Ok Los amarichos son cuatro ataques Vamos, vamos Vamos bien, eh Vamos bien Ok, tenemos vida Y quedamos a una más Esto ahí Uy, que bueno el counter ese Primer counter que le hago a tres, eh Vamos ahí Le quedamos a otra más Wow ¿Qué le hicimos? Uy Uy Me está matando, eh Wow Le quedamos ahí Quiero agarrar el batran triple Este Bien Hay que continuar luchando así, eh Vamos bien Vamos, excelente Le quedamos a una más Perfecto Ahí está Le quedamos también Hecho Cuidado con la espalda Perfecto Hecho Excelente Uf Casi Una más Vamos bien Vamos, excelente Vamos, excelente Dale Le quedamos Perfecto Otra más Y continuamos ahí Otra más Uf Me esquivan, eh Las aguerosas me esquivan Ahí va Perfecto Una más Una más Otra Esquivamos Muy justo, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, excelente Hija de su madre Me llevó a golpear Me llevó a golpear Aguantamos Aguantamos Wow Ok, eso No lo vi venir Listo Bien hecho Bien Ah, no la puedo esquivar Siempre No, no llego a esquivarla Wow Hace daño, eh Bien Y quedamos Como vemos Como vemos Bien hecho Bien, bien, bien Y quedamos ahí Ahora se a golpear Y quedamos Una más Perfecto Como vemos Bien Vamos, excelente Vamos, excelente Bien, bien Bien Como vemos Perfecto Bien, bien Excelente Ya en caso estamos Si, si puedo Si puedo Pero que hago No me deje interactuar Ah, cinemática ¿Crees que te apuraste? El veneno sigue en tus velas Se quedará ahí mientras vivas Y no será mucho tiempo Si, ya no lo creo A luchar, ¿no? Uh Qué fácil, ¿no? Otra vez las voy a hacer Volumen bajo No sé dónde está Sé dónde está El corazón Habla Como con una reunión Todos los asesinos Estarán allí Suéltame Y te diré dónde es Gracias Te debo Espera Puedo decirte dónde es Ya lo hiciste Wow Batman es muy brutal En esta entrega A ver, vamos a ver Dónde tenemos que ir exactamente Alfred Envía un anónimo al DPSG Diles que busquen en los contenedores de la acería ¿Significa eso que ya se encargó de Copperhead? Sí Y ahora voy a encargarme del Guasón No creo que sea prudente después de lo que pasó Debería volver aquí para que lo examine Ahora no, Alfred No puedes dejarme Los guantes del electrocutor emiten una potente señal electromagnética Podré seguirla con el escáner Me llevará directamente al Guasón Pero antes debo salir de la acería Ok, salimos de la acería entonces Me imagino que es por acá Quiero creer No, hay mafiosos Están ahí No matan el no Vamos ahí Ay, no puedo No puedo empezar el combate No Ahí va, ahora sí Esto es lo que quería hacer No puedo desde tan lejos al parecer Bien No, no El arma no, el arma no, el arma no Batran, 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 batran Lo liquidamos Y de hecho me voy a poner los multibats Perfecto Wow Ah, no me salió Wow Wow Perfecto Tengo que tener algún acceso directo para los batran, de verdad Wow Perfecto Hecho Tiramos los bats Vamos, vamos Cuidado ahí Cuidado ahí Vamos, vamos Esquivamos Perfectísimo Vamos, vamos Vamos Liquidamos a este Ah, lástima, no llegué Vamos Perfecto 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 Y lo liquidamos, ¿no? Ah, no llegué de vuelta Y listo Hecho Y derecho Y ahora sí podríamos salir, ¿verdad? Por la puerta principal Como si nada hubiera pasado Por acá entramos Y esta es la puerta de salida Creo Ok, el explosivo A ver No sé por qué lo quiere destrozar, ¿eh? Batman es alguien muy gracioso Es veneno Tengo que destruir ese envase Hecho Alfred Señor Estoy cargando una muestra química Necesito que escanees toda la ciudad Busca altas concentraciones del compuesto Encuentra el origen Y podré acabar con él Ciertamente Le avisaré en cuanto encuentre algo Ok Más misiones secundarias Perfectísimo Y vamos a ver por dónde es el camino principal ahora Que tenemos rastro del guasón O bueno, del Joker Por los guantes de Joker No hay datos disponibles ¿De qué? Aún no capto la señal del electrocutor Debo buscar un punto alto El pilar central del puente Pioneer servirá Uy, veo que hay francotiradores en el puente central del Pioneer, ¿eh? Vamos a ver Vamos volando ¿Qué tan lejos estamos? Vamos No veo el punto de referencia ¿Ustedes lo ven? Como que no veo dónde está Ajá, está ahí Ok, no estamos tan lejos Vamos corriendo directamente Perfectísimo Y de paso Vamos moviéndonos Y practicando un poco el planeo Perfectísimo ahí Vamos, vamos, vamos Aprovechando un poco la velocidad Ahí nos movemos Disturbios cercanos Ok, punto de misión del SOS Hay muchas misiones secundarias Que ya haré fuera de cámaras Pero de momento Nos mantenemos por acá Y escucho disparos Eso sí Estamos muy cerca Del punto más alto del juego Tendría entendido Por eso nos mandan acá Para que lo podamos ver Vamos Vamos Ahora ese punto para arriba Me imagino que me dejará o no A ver Acá es donde hacemos las pruebas de planeo Que son misiones secundarias Y estoy justo Ok Entonces ¿Qué hay que buscar? El secuenciador No me dejo usarlo No entiendo A qué punto quieren que llegue Por acá Hay pistas de enigma No puedo correr Ah, es exactamente acá Ok Vamos Hecho Solo tengo que rastrear la señal Para encontrarlo Ok Por acá es el camino principal Hecho Hay como que Seguir cierto paso ¿No? Que es simplemente Buscar de donde viene la señal Vamos rapidísimo Estamos a 500 metrinis Bastante, bastante alejados Parece que la señal procede Del distrito Diamond Distrito Diamond Tenemos Algún tipo de No No tenemos viaje rápido Vamos por acá Y me parece No, es que estamos bastante cerca Vamos a ir volando Directamente Aprovechando un poco La movilidad Y viendo las bonitas vistas Que hay en el juego Estamos cerca de Blackgate Cuidado ahí Y a ver Que tan rápido podemos ir Estamos a 300 metrinis A ver Seguimos por acá Voy a hacer un pequeño corte Para poder ubicar bien Donde está Shocker Así que nada Cortecito Y nos vemos ahora Y después de un breve corte Ya conseguí Entrar Tengo que descubrir Que sucede Cuidado que están armados El guasón está por acá Vamos, vamos, vamos Están aliados con el Joker A ver Vamos ahí Le damos Cuidado Vamos a tratar De hacerlo bien Y evitar Morir en el intento Perfecto Que no levante el escudo Hecho Le liquidamos a este Yo en la cárcel Pero si ustedes están Haciendo cosas corruptas Con villanos corruptos Loco Vamos ahí Liquidamos a este Vamos ahí Cuidado que este Tiene una cosa De gas Que nos puede Tirar esto Y dar problemas Liquidamos a este Perfectísimo Ahora le damos a este Le damos a este Le damos a este Le damos a este De vuelta Otra vez Liquidamos a este Que habilidad Loco Cuidado Eso pasa Porque digo Que habilidad Hecho Ejecutado A la perfección Y ahora Si que si Cruzamos la puerta No hay mayor misterio Vamos corriendo Que de hecho Corre gracioso En el juego Como que es muy ortopédico Al correr No se Idea mía Abrimos la puerta Y a ver con que nos topamos Que supuestamente Acá está Joker Y además El Joker ¿Cuál es la diferencia ahí? A ver Por acá Tenemos muchas cosas Nos movemos A ver Hay que conseguir Entrar Está todo destrozado Por favor Alguien hizo De las suyas acá Parece Ok Hay varios enemigos Cuidado Tero armados A estos dos Los puedo liquidar ¿No? Si Estación doble De hecho Y esto de acá Tiene que tener Alguna forma De destrozarse Me parece Que lo único Es pasar por acá Porque esto Está con electricidad A ver A lo mejor Antes de salir Batigarra Por probar No No va a funcionar De nada Bien Hay que salir Nomás Y liquidar A todos Podríamos Tratar De hacerlo En sigilo Pero en verdad Me parece Que no va a ser Lo ideal Hay gente Con armas Así que patada Y vamos a limpiar Directamente Al lío Tío Bien Bien ahí Vamos a darle Cuidado Vamos a tratar De evitar Hacer tonterías Con los gadgets Que tenemos Liquidamos gente No 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 Hay armas Ahora Lástima No llegué Ahí va Perfecto Bien aturdidos Todos Y quedamos ahí Vamos Vamos Quiero hacerlo Perfecto Bien 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 A este de ahí Me molesta Lo liquidamos Bien Quiero darle A este del arma Bien Uno Dos Tres Liquidamos ahí Otro más Ah Lástima No llegué Casi A ver Doble Perfectísimo Uno Ah Si Por el rápido Metiendo la pata Muy seguido Tres Ah Lástima Haciéndolo Y Vamos Uno Dos Ah Uno Dos Tres Cuatro Cinco Liquidamos El del arma Me molesta mucho Ah Vamos No me arrepiento Adiós Liquidamos a este Ahí va Perfectísimo Otro más Ah Casi Uno Donde está el otro Ahí está El del arma Va Cuidado Cuidado Liquidamos a otro Perfectísimo Ah Casi Vamos Boxeador te voy a dar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Hecho Listo Y ahora podemos pasar Bien Sin morir Antes morían en casi todos los combates ¿Se acuerdan? Perfecto Por acá Podríamos intentar pasar Es que esto A ver A lo mejor lo podemos hackear No está con ningún secuenciador Ni nada por el estilo Bien Si se puede Hotel Royal Debe ser Perfecto Muy sencillo Ahora si que si Se abre esto Puedo darle el batranc Pero cruzar como tal Imagino que no Ah Pero si podemos poner Momento El Garfio Lo tiramos Y subimos Correcto Correctísimo Hecho Y ahora Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Desde acá Abrir esto ¿Verdad? Planeamos Abrimos la puerta Y podemos salir por ahí Perfectísimo Va queriendo O sea Dentro de lo que cabe El sentido común Se está aplicando Y eso me sorprende Conociéndome Vamos por acá Increíble como se va desgastando El traje con cada combate Y no se arregla O sea Se queda desgastado Y ya está Reiniciamos Está todo lleno de dinero Y hay musiquita En el ascensor Música navideña Imagino Subimos Y a ver con que nos topamos Demos Bien Que parece haber una sala De seguridad En el vestíbulo Podría buscarlo Con las cámaras Ok Lo intentaré Bien Aquí hay suficientes explosivos Para derribar el edificio Que otras sorpresas Me encontraré No Se Hay mucha gente Con armas Imagino Subimos El de ahí Me molesta En silencio Lo eliminamos A este Para no llamar la atención Uy Están hablando Del guasón Y sus hazañas Eh Ahí abajo Está el señor Que me molesta No hay ningún tipo De explosivo ¿Verdad? Voy a buscar algo Con el garfio Hay uno Pero eso no va a explotarle Tan fuerte Como debería Ahí hay otro más Pero el problema Es que no sé Qué le estoy apuntando Tiene que ser Sí o sí Uno de estos Claro Desde acá No tengo ángulo Lástima Ahí no llego Por ejemplo Tengo que ver Cómo lo hago Sin Sin tener misión Prácticamente Y si me La juego Corro el riesgo De morir Sorpemente Así que Por ahora En teoría El que está molestando Está ahí Pero no tengo No tengo nada Con qué molestarle Este no vio nada Podríamos aprovechar eso Lo liquidamos Y al otro También A ver si no me ve Ah Sí me vio Sí me vio Ay Pero por favor Adiós Hay que movernos Hay que movernos Hay que movernos Hay que despistarlos Que se junten Se dieron un golpazo Ah Sigo teniendo interferencia Adiós Nos movemos Nos movemos Adiós Me matan De dos disparos De dos disparos Me matan Es súper difícil Cuando en todo esto Bueno Bueno Joker Por favor Es que de verdad Dos disparos Aguanto Y tengo mejorado Mucho El tema De las balas No creo que vaya A pagar En cuanto uno De los asesinos Mace a Lucienaco El jefe Lo liquidará Y se quedará Bien Vamos No quiero hacer ruido Así que voy a bajar En sigilo Liquidamos A este señor Y hay que hacerlo Muy silenciosamente Nos movemos Por donde hay más gente Por ahí Lo mejor Ese no es mala presa A ver A ver A ver Si llego planeando Esto No me ve Lo liquidamos Y ahora me muevo Lástima Que está Que me quita La misión Allá abajo Hay dos Y ahí También hay otro más El problema Está por ese lado Me voy a mover A ver si tengo Mejor misión Desde acá Uy Hay tres juntos No me parece Mal idea Tirarle ahí Pero es que voy a alertarlos No quiero alertarlos Más con el tipo este Que me anula la visión Desde ahí A lo mejor Esto no es mala idea A ver Están dados vueltas En teoría No me deberían ver Pero es que Hay que jugármela Estando tan cerca Todos ahí A lo mejor Este viene Ahí Cuidado 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 Uy Lo vio Lo vio Lo vio Lidera a matarlo Antes de que lo vea Ahí está El tonto ese A ver si le da Se liquida No Sigue vivo Sigue vivo Y coleando No saben No saben No saben No saben No saben Dónde Estoy Y ese le da Al que no me sirve Vamos a tirarle ahí Más humo Abajo Si 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 Vayan abajo La idea Es que Esta garrafa Le explote Al tipo Con el Con lo que Suprime nuestra red A ver Eso me gusta Perfecto Le va a dar Y lo liquida Ahora tengo visión Perfecto Ya tengo visión Listo Ahora con algo de suerte Y estrategia Podemos liquidar a todos Sin sufrir tanto Espero A ver acá Me voy a bajar No se de la vuelta El tonto este Por favor Y lo liquidamos ¿Se imaginan un Batman Payday? Estaría genial Vamos ahí Liquidado Perfecto ¿Dónde están los otros? Uno ahí atrás Y el resto por ahí Subimos Que no me vean Está el resto ahí Ese de La esquina me molesta Vamos a darle Vamos a darle Ya podemos hacer Todo esto Así que Inadvertido Perfecto Más rapidito El problema es Cuando no tenemos visión Bien Ahora si lo ven Ash No puedo hacer Ninguna eliminación ahí ¿Hay más? Si hay más No me la quiero No me la quiero jugar Están por ahí A ver si A lo mejor No es que se da la vuelta Para ver el Al cuerpo Madre mía Los está colgando De los pies A ver si lo puedo liquidar A este A ver si lo puedo liquidar A este dije Uy me vieron ¿Verdad? ¿Me vieron? No Están atontados Perfecto No No me ven No me ven Ok Tenemos para poder liquidarlo Son dos nada más ¿No? Si son dos Los vamos a dejar atontados Y voy a tirar Un Batran de estos Y vamos a darle Perfecto No me ve No me ve No me ve No me ve Liquidado Uy me va Me va a disparar ¿No? Ahora si le damos No Dije le damos Pero por favor Me va a matar Es que a veces No le enganche No sé por qué Listo Ahora si Por favor Lo que costó Ok Sala de seguridad ¿Dónde está? Por ahí debe ser ¿No? Si La que tiene Hay siempre rejas Y no las uso Debería usarlas La verdad Subimos de nivel Momento Volvemos a mejorar acá Ok Batran al máximo ¿No? Un ataque de planeo Ok Ese puede estar bien Uy En tirolesa Ese puede ser interesante ¿Cómo dice? La eliminación Cuerda floja Puede ejecutarse Ok Está muy bien Debería haberlo subido antes Ahora si Con el secuenciador Vamos a darle Eh ¿Qué tenemos acá? Ojo Ojo espía debe ser ¿No? Ojo espía Le damos Perfecto Contraseña aceptada Y ya con esto Vamos a ver si tenemos Algún punto de control Interesante Sala de seguridad Uy Amigos Asesinos Pain Luciérnaga Bienvenidos al primer repaso trimestral Máscara negra Aquí lo tienen Las muertes de Batman No cumplen las estimaciones Vamos a tener que darle la vuelta a todo esto Y vamos Significa Bar Entendido Señor Cutor ¿Y quién Carajos Eres Soy el que tiene el dinero Y el arma Así que Si los contrato para matar a Batman Cierren la boca Cierren la boca Y maten a Batman ¿Tienes algo más que comentar? Yo no lo creo Y lo mata a Shoker Como si nada Y lo mata a Shoker como si nada Guau Guau Me encanta el guau Lo amo al Joker No a Shoker A Joker Este pastel es fantástico ¿Alguien quiere un poco? Muy bien Terminó la reunión Salgan de aquí Y asesinen al murciélago A moverse muchachote No Él viene por ti Cuando llegue aquí Lo voy a matar Así que espera Vaya Esto puede ser interesante Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y Shoker Acá Liquidado Diferencias de Shoker y Joker Voy a hacer el chiste mil veces Ese ascensor debería llevarme al techo Para poder salir de aquí Quizá los guantes del electrocutor Puedan devolver la energía A esta plataforma Ok Me sirve Me sirve Tengo guantes eléctricos ¿Hora hago más daño? Díganme que hago más daño ¿Hago más daño? Estaría genial que sí Nah, no me dice nada Ok Me parece un excelente punto Para ir dejándolo por el día de hoy Así que nada Espero que les haya gustado Like sobre todo esas cosas Y nos vemos en el próximo episodio De Batman Arkham Origins Chau 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 Gracias por ver el video.